El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado dentro de un saco abandonado a un costado de la vía que lleva hacia el Cerro Sin Cabeza, en el recinto San Miguel del Cantón Novol, en la provincia del Guayas. La víctima, que no ha sido aún identificada, tenía un golpe. Obreros que ingresaban cerca de las 5 y 30 de la mañana, hacia el sector de la cantera donde laboran, se vieron sorprendidos ante el inusual bulto, junto a la vía. Veníamos tres, dos trabajadores y un panamá. Nosotros pensábamos de pronto que era basura y nosotros no regresamos porque ya la basura era muy alta. ¿Cómo se dieron cuenta que era una persona la que estaba dentro? Porque estaba sucio de sangre, pero es raro por aquí que vos tenías. Es de una mujer, aparentemente de unos 35 años, piel canela. Estaba con un blue jean y una camisa. Al parecer era negra. En la zona, sus habitantes lucieron incrédulos de lo que estaba pasando, mientras los agentes realizaban el levantamiento de evidencias que permita obtener pistas sobre los causantes de esta muerte violenta. Es algo que no se espera ver nunca, ¿no? La mayoría se conoce por aquí las personas y no se ve nada de ningún desaparecido. Al parecer tiene un golpe en la cabeza, ¿no? O sea, no podemos por ahora establecer bien cuáles fueron las causas de la muerte. Junto al cadáver no se encontró pertenencias de valor ni un documento que permita conocer su identidad. Estaba embalada con cinta, las manos, ¿no? Al parecer la dejaron en horas de la madrugada, ¿no? Claro, se ve que está envuelta, embalada. Se ve con una maca, funda, pero de ahí no se hace nada. Lo que va del año en la provincia del Guayas sería el segundo cadáver de una fémina que es abandonado junto a caminos vecinales. El primero se registró el pasado 11 de enero en el estrecho ingreso hacia el recinto Barranca Central del Cantón San Borondón. Informó José Morales.